La señora Rosario Lufrano en la mañana de Juan Domingo. Mirá vos, mirá vos. A esta compañera la conozco. Buen día Martín. Bienvenida a la mañana del domingo. Del Juan Domingo. Felicitaciones antes que nada. Felicitaciones por esa extraordinaria transmisión del festejo de la Selección Nacional contra Curazado y toda la fiesta que se desarrolló en Santiago del Estero en ese festejo, Rosario. Bueno, muchas gracias. Hubo que pelearla, pero así estuvo porque en realidad debían los argentinos y argentinas recibirlo de manera gratuita, libre. Y ese es nuestro compromiso, nuestra obligación y por suerte lo pudimos cumplir. Esa es la parte de la felicidad del pueblo. Exactamente. Para eso estamos y bueno, a veces se hace muy complejo, ya sabrás Martín, por el enjambre en el que nos tenemos que mover de intereses, de mezquindades, bueno, de acostumbramientos a decidir en base a defensas económicas y no en base a los intereses del pueblo. Entonces, bueno, esta vez tuvimos que pelear más, pero lo conseguimos. Parece que la gente que perdió en esa batalla ha decidido atacarte como deporte porque están sangrando por la herida. En vez de convertirse en un negocio, se convirtió en un acto de felicidad del pueblo y eso no es lo que a ellos les preocupa. En realidad me atacan desde el primer día que asumí, se ve que los irrito, cosa que para mí es muy interesante, es una cocarda. Debo decir que en este último tema del festejo y los partidos amistosos de la selección, mucho tuvo que ver el jefe de gabinete, Agustín Rossi, porque me comuniqué con él para contarle cuál era la situación y rápidamente tomó la decisión de declarar los eventos relevantes a todos los partidos que juegue la selección nacional durante el año 2023 y eso, por supuesto, destrabó la negociación. Indudablemente es un tema, el fútbol es un gran tema, ¿no? Es un gran tema cultural, es una plataforma de amor y odio, pero sobre todo de amor, ¿no? Y es el solaz del pueblo, es una de las alegrías del pueblo cuando pasa algo como lo que pasó, ¿no? Ganar un campeonato mundial y sentirse orgulloso. A mí me divierte el efecto que hace en los pueblos que han sufrido a los ingleses, ¿no? Como Bangladesh o la India o la China, que convierten a la Argentina en un ídolo de escala universal, ¿no? Un mundial, por lo menos. Sí, muy fuerte. A mí lo que siempre me llama la atención es por qué duele tanto en algún sector el amor del pueblo. ¿Por qué duele que el pueblo salga a la calle, festeje, esté feliz? ¿Por qué complica tanto ese amor y esa felicidad? Que en definitiva es motor de tantas otras cosas. Pero está claro que hay un sector que no pasa ahora, lamentablemente, quizás debemos decir que ha pasado siempre en la historia de nuestro país, que expresa un odio de clase y un clasismo muy fuerte cuando se trata de que los pobres salgan a festejar o ocupen una tierra o se les otorgue una tierra. Hay un odio ahí muy arraigado. Rosario, Ricardo Plazaura, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Bien. Sí, quería señalar al respecto que en los últimos días, por ejemplo, la tapa de uno de los diarios nacionales de hoy dice que el gobierno está entregando tierras a troche y moche a gente que, por supuesto, está vinculada al oficialismo. Ahora, si vos escuchás a esa misma gente hablando en los cafés, dice esto, morochón, tendrían que recibir tierras e ir a laburar al interior, ¿no? Esa contradicción es permanente y se da siempre en contra de, ¿no? No hay perdón para los que estén acá cartoneando ni para los que se vayan al interior a trabajar. Es singular. Bueno, me pasa que ahí hay una definición de lo que se entiende interior, ¿no? Porque el tema es que está bárbaro que los morochos se vayan al interior en tanto en cuanto estén en un lugar inhóspito, desértico, sin nada alrededor, pero que miren al mar es una cosa que no se puede permitir. ¿Cómo van a mirar al mar? Sí, sí, y si miran al río o al bosque también. Bien, mientras reciban tierra que podrían recibir otros, serán castigados. Rosario, Diego Carbone, mucho gusto. Buen día, Diego. Hay una vieja ley del gobierno peronista que nunca se ha cumplido, que decía que cuando bajaban de cartel las obras en los teatros nacionales, había que hacer una grabación para televisión para que quedara archivo y se emitiera por el canal oficial y las redes oficiales. Bueno, eso no se cumple, porque la ley no se derogó nunca. Bueno, debo decirte que desconocía esa ley porque nunca vi que se haya cumplido, al menos en los tramos que me ha tocado estar al frente del canal público, o en este caso de Radio y Televisión Argentina, ni cuando me dedicaba al periodismo no lo sabía. Lo que sí te puedo contar es que nosotros estamos preparando un material con Rubén Schumacher de una serie de obras, teatrales, claro está, pero con registro audiovisual. Es decir, la misma obra, pero no que grabamos el teatro para pasarlo en televisión. No, hacerlo en exteriores, como corresponde. Claro, hacemos de esa obra un registro audiovisual que se hace en los estudios de Canal 7, de la televisión pública, y eso nos permite generar un producto distinto del teatro, pero siendo teatro, porque en realidad lo que vas a ver es la obra que ya viste en un escenario. Pero hecha tipo cine o tipo televisión. Tipo televisión, es decir, hay un registro audiovisual, trabaja el director de la obra con un director audiovisual, que entonces generan un nuevo lenguaje con ese guión tan rico y esa obra que se vio en teatro. ¿Cómo te vas? Soy Nora, ¿cómo estás, querida? Nora, querida, buen día. Escuchame, ¿qué repercusión tuvo el estreno de esta maravillosa serie que dirige Paula De Luque? Mirá, nosotros que estamos convencidos, vos sabés que eso es parte de los productos del Renacer Audiovisual, de que esto sí tiene que estar, obviamente, en nuestra pantalla, nos parecía de enorme calidad y que debíamos estar al frente de esta cuestión, afortunadamente pudimos estrenarla, sabés que había mucha expectativa en el mundo cultural, pero también en nuestra audiencia, ¿no?, que espera de la televisión pública productos de esta calidad, con esta narrativa y contando esta historia tan importante. Así que estamos muy satisfechos con esto, porque nos parece que es lo que debemos hacer. Vos estuviste en la presentación que hicimos, sencilla, pero me parece que muy sentida allí en la televisión pública, siguiendo un poco con lo que estamos haciendo como gestión. Digo, en los últimos días también presentamos el Código de Ética de la Radio Pública y también presentamos anteriormente el Código de Ética de la Televisión Pública. Como siempre digo, hay solamente 200 códigos de ética en el mundo y los únicos que tenemos Código de Ética en la Argentina somos los medios de radio y televisión de nuestro país. Por lo tanto, nada, me parece que son todas indicios, señales y actos, acciones, que nos definen, digo, como gestión, respecto de cómo recibimos estos medios públicos, de cómo encontramos tanto el lazo emocional con trabajadores y trabajadoras, como el lazo hacia las audiencias. Realmente tuvimos que hacer un trabajo titánico en condiciones, bueno, complejas, porque son las mismas condiciones complejas que ha tenido la Argentina y que ha tenido el mundo. En eso no nos hemos diferenciado. Por lo tanto, desarrollamos esto con mucha convicción y también con muchas dificultades, por qué no decirlo. Pero además es un tema tan maravilloso como la historia de Rodolfo Bosch, ¿no? Sin duda, que nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa a todos. Nos interpela, sí, desde distintos lugares, así que estamos muy satisfechos. ¿Qué repercusiones tuviste con la radio, esa gestión que se mandaron tan impresionante, de poner una radio en el sur que llegue a Malvinas con tanta calidad? Uy, no sabés qué orgullo eso, porque eso es soberanía política, soberanía cultural. Y hoy es un día especial, ¿no? Hoy es 2 de abril y anoche estuvimos compartiendo la vigilia. Yo ya estuve, estuve el año anterior en ese lugar donde hoy está la carpa de la dignidad que mira a Malvinas, a ese mar, con ese viento, con los excombatientes. Y esa radio, que como bien señalás, Martínez Bicontinental llega a la Antártida y a las Islas Malvinas, nos llena de orgullo porque la voz argentina se escucha en las islas, porque hay un acompañamiento constante a nuestros héroes, y porque siempre que está la vigilia, lo que pasa en Río Grande, que es de esa radio estamos hablando en Tierra del Fuego, se transmite en directo para todo el país. Es decir, que todas nuestras radios, todas nuestras emisoras, están transmitiendo esa vigilia, tan sentida en este día que es de conmemoración por aquellos argentinos y argentinas, porque también, obviamente, hubo presencia femenina, que han defendido nuestra soberanía. Así que es un orgullo esa radio para nosotros. Quiero contar brevemente la historia, porque cuando llegamos a la gestión, y pensemos que llegamos el 20 de enero del 2020, y el 20 de marzo ya había una cuarentena estricta, unos días antes pudimos ir a la planta de Pacheco, a la planta transmisora, donde están nuestras antenas de Radio Nacional, y recorriéndola vimos que había un transmisor envuelto, nuevo, de 100 kilos. Entonces pregunté al jefe de la planta por qué eso estaba ahí sin uso, sin ni siquiera haberse sacado de esas bolsas. Y me dijo, bueno, no, esto lo compraron, y la idea era llevarlo a Río Grande, pero nunca lo hicieron. Entonces dije, bueno, cuando se pueda, lo vamos a hacer nosotros. Y cumplimos esa palabra, llevamos el transmisor, por eso la radio llega hasta Malvinas y hasta la Antártida, y la verdad creo que es un acto político y de soberanía importante que estemos allí, con nuestros trabajadores y trabajadoras. Lo mismo que la recuperación de la onda corta de la Antártida, se le dio potencia, están trabajando nuestros técnicos que están allí, se está escuchando nuevamente, hay una algarabía, hay una alegría enorme en todos nuestros compañeros y compañeras que están también en la Antártida. Y bueno, este es el recupero que intentamos hacer, hay mucho por hacer, falta mucho, pero encontramos tierra arrasada también en estos ámbitos, recuperamos la radio de Rosario, que ahora se escucha, le dimos valor edilicio, y estamos tratando de hacer lo mismo con todas las radios, con Córdoba, con La Rioja, con Mendoza, que las radios nuestras se conviertan en centros culturales, que los habitantes del lugar realmente la habiten, estén allí, la usen en el buen sentido de la palabra, la disfruten, y esto nos está permitiendo una llegada con los argentinos y argentinas enorme, muy satisfactorio, por cierto. No lo vas a escuchar, ni lo vas a ver, ni lo vas a leer en ningún otro medio, eso sí, no te vas a enterar. Yo me acuerdo que estuvimos juntas el día que partían, digamos, las compañeras que iban a estar en la radio de Cángel San Gabriel, que es la radio que funciona en la Antártida, y ahí le pedimos a esas compañeras, esas cinco compañeras que iban con su familia a instalarse durante un año en Marambio. Claro, es que son las mujeres de los hombres que van y salen las delegaciones una vez por año, y como van las familias enteras, van los chicos y van las mujeres, estas mujeres decidieron, bueno, aprender algo que les permitiera estar allí haciendo algo gratificante, y bueno, se convirtieron en operadoras, o en productoras, o en periodistas, para poder hacer esa radio. Es un orgullo lo que hacen, realmente. Osvaldo Cacela te quiere hacer una pregunta. Bueno, Osvaldo, buen día. Hola, Rosario, un gusto verte, escucharte, ¿cómo estás? Lo de verte también, lo subrayamos. Claro, y tenemos la suerte de verla por el Zoom, por lo menos. Rosario, ¿cómo están articulando el Consejo Federal de Televisoras Públicas? Yo como me jubilé, ya perdí contacto, así que aprovecho y que le conté a la audiencia de que existe ese Consejo Federal y lo importante que es el trabajo que siempre se está programando. Nosotros llegaron a algo con todas las televisoras públicas y con la nave insignia que representa la televisión pública, ¿no? Bueno, vos sabés que cuando llegamos, el Consejo Federal de Televisoras Públicas era un conjunto de deseos. Era difícil articular, no había personería jurídica, por tanto no se podían tomar decisiones, no podías contratar a nadie, era muy complejo. Yo tomé compromiso de hacerme cargo de la presidencia y lo dije cuando lo tomé que lo hacía solo por un año y con el objetivo de tener esa personería jurídica. Se consiguió, se hicieron todos los trámites, se institucionalizó ese Consejo Federal de Televisoras Públicas, lo que permitió otro camino, otro andar y tan así es que, por supuesto, vos sabés que hay un canal que resume un poco qué hacen todas las televisoras públicas, que es AUNAR, hoy así se llama, que es muy importante, pero además creo que han tenido una gran visibilidad con el Mundial de Fútbol, porque el Mundial de Fútbol, por primera vez, se hace con periodistas de esos canales públicos. Cinco provincias enviaron colegas a Qatar para poder dar cobertura y todo esto transmitido, por supuesto, con televisión pública a través de todo el Consejo Federal. Nosotros cada vez que conseguimos un derecho, el Mundial, los amistosos de la selección u otro tipo de torneos, lo que hacemos es, en el contrato, ya decirles que esto también debe ser emitido por el Consejo Federal de Televisoras Públicas y por todas las televisoras que componen ese consejo. Y así lo estamos haciendo. Y eso también es un cambio respecto de las posibilidades que tenía, porque no se les daba este contenido. Por supuesto que lo que hacen es transmitir televisión pública nacional, pero ellos participan de la transmisión. Ha sido también muy hermoso porque en definitiva quisimos hacer una transmisión federal y se logró. Y también estamos haciendo el Consejo Federal de Radios Públicas. Así que espero que ustedes formen parte, porque somos cuatro o cinco socios fundadores, estamos por firmar el estatuto y hacer el mismo trámite de la personería jurídica para trabajar con todas las radios públicas de la Argentina, ya sean provinciales, universitarias, comunitarias, todos aquellos que quieran adherir, municipales, todos aquellos que quieran adherir, serán parte de esta radio, de este consejo que nos permite intercambiar contenidos, producir contenidos y pensarnos de otra manera. Rosario, disculpa, Orosio, a unar, está saliendo por pelear nomás, ¿no? A unar, sí. Claro. ¿Y qué se podría conseguir para que se ven los cables? No, no sé, la verdad que eso ahí, hoy la presidenta del Consejo Federal es Paula Arruda y no sé qué gestión se podría hacer desde el Consejo con los cableros para intentar que también esté allí, ¿no es cierto?, como producto. Es una de las cuestiones pendientes. También quiero decir que yo creo que el Consejo Federal no solamente tiene que hacer esto, sino que tiene que defender condiciones laborales y tiene que participar de las paritarias. por lo menos yo lo pensé desde este punto de vista porque en el caso de televisión el Estado no participa de las paritarias a nivel nacional y me parece que somos un actor más que importante para estar sentado en esa mesa de discusión. Voy yo, voy yo con una pregunta, con una pregunta. Rosario, soy Horacio del Prado. Te quiero hacer un comentario sobre Canal 7 desde la tribuna popular o como televidente. Algo que vi anoche que volvió la filmoteca. Fernando Martín Peña y demás. Sí, claro. Hace ya rato que volvió. Sí, entonces hay una cosa que yo observaba, te lo comento a ver qué apuntás vos, que es que es muy sabio haber dejado las cosas que estaban bien en el Canal 7. Por ejemplo, la transmisión de los festivales, por ejemplo, el programa de Ovaldo Quiroga, el programa de Cristina Mucci y por supuesto que se agregaron cosas que son muy valiosas como televidente, te digo, unísono, por ejemplo, el noticiero como está hecho, Desiguales, que son programas que si no están en Canal 7 no los ves en ningún lado, son de muy buena calidad. Y además de que yo elogio mucho porque conozco el paño deportivo, al equipo deportivo, Sobi, Kufner, toda la banda que está ahí que son muy buenos, Tiburzi, te dejo una inquietud que es para decirle a Rossi o alguno, que es que habría que tener, así como se recuperó un partido de fútbol por semana, de fecha, por cada fecha, un club grande, que un partido sea de club grande por semana, porque entonces a River le toca cada seis, cada siete, no se le hace ningún daño. Bueno, te tiro estos apuntes de televidente desde la tribuna, a ver si te metes en algún comentario. Mirá, tenemos dos partidos de profesionales de la división A, ahora, o de primera, como se quiera llamar, lo que te quiero decir es que fue una lucha tener esos dos partidos y no están dispuestos a permitirnos transmitir a ninguno de los equipos grandes, no porque no lo hayamos intentado, pero la respuesta es no, no hay manera de que nos toquen, porque nosotros todas las fechas tenemos dos partidos y no más, no hay manera de lograr que se autorice que nosotros podamos emitir algún partido de los equipos más grandes, lamentablemente esto es así. Rosario, Diego Carbone de nuevo, te tiro una de, sobre el tema del teatro en la televisión, en la época de Alfonsín me contrataron de la Secretaría de Cultura con un contrato de obra porque Japón le había donado todo un equipamiento de televisión al Teatro Cervantes, entonces grabamos dos obras, Madre Coraje con Ciper y Kosky y La Cenicienta con Peggy Sol, Gabriel Robito, Gogo André, Ana María Ayunta, María Rosa Fugasó, un elenco bárbaro. Al mes desaparecieron los equipos, las grabaciones y nunca supe qué se hizo, pero el intento se hizo. Bueno, la verdad que habría que averiguar por qué desapareció ese material, bueno, quiero decirte que... El material y los equipos desaparecieron. claro, pero quiero decirte que el canal ha atravesado épocas de saqueo, ¿no? Del canal se han robado mucho material del archivo, hasta se han robado un piano del canal, o sea, son cosas increíbles, creo que el canal atravesó las mismas etapas que el país. Brillos, crecimientos, ultrajes, robos, las mismas cosas que le ha pasado a la Argentina le han pasado a la televisión pública y lamentablemente está casi destinada a ir como un barrilete y de acuerdo a la gestión que llega al Estado así le va al canal, ¿no? Y entonces es muy difícil cuando llegas de una gestión que lo ha lastimado tanto a los medios públicos, digo, no quiero solamente hablar de Canal 7 porque además yo no soy la directora del canal, soy la presidenta de Radio y Televisión Argentina y también me ocupo obviamente de todas las radios, pero a los medios públicos en general creo que ha habido un destrato y hay una concepción de que esto es un gasto, de que no sirven para nada, que son muchas personas, que son vagos y todo esto que se repite desde el día que llegamos es para crear sentido y ese sentido como creen que pueden ganar las elecciones creen que pueden cerrarnos, lo dicen claramente que van a cerrar la agencia Telam de noticias y Radio y Televisión Argentina. Aparentemente lo que va a conservarse, espero que esto nunca ocurra, sería contenidos públicos que hoy es otra de las empresas de medios del Estado que nuclea Encuentro, Paca Paca, Deporte B, la plataforma Contar, entonces esto no sería cerrado o achicado o privatizado o no sé qué otras cuestiones pueden llegar a suceder. Pero digamos, estamos bajo esta amenaza porque hay un sector de la oposición que no cree en el Estado y por lo tanto los medios estatales no son necesarios para emitir ningún mensaje porque el mensaje estuvo privatizado, alcanzan con los medios privados y por lo tanto esto es un gasto y si es un gasto hay que achicarlo o hay que dejar de tenerlo. Esta es la concepción lamentablemente con la que peleamos todos los días. Última pregunta, Rosario. Rosario, una pregunta conceptual, digamos, ¿cómo te llevas con estas oposiciones entre el rating y la calidad entre lo federal y lo central? O sea, lo que tiene que ver con Buenos Aires, la oposición entre Estado o control de medios de Estado y la posición de pertenecer a un gobierno. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos pares o estas contradicciones? Mirá, no sé si tenemos contradicciones. Yo estoy convencida que estamos hablando de medios públicos, que el gobierno administra el Estado y esto es el límite que nosotros tenemos. Nosotros estamos convencidos que tenemos la obligación de que las políticas públicas estén expresadas en nuestros contenidos. Así debe ser porque a ningún otro canal quizás le interese esto. No estamos atentos al rating. Lo que buscamos es calidad, lo que buscamos es participación de todo el país. Por eso tenemos tantos contenidos en pantalla que apuntan a eso. Fíjate que tenés mañanas públicas, recorre la Argentina o todos estamos conectados con Golcochea y Noe también recorriendo el país mostrando qué se hace, qué hacen nuestras economías populares, qué sucede en la Argentina. Y desiguales es otra muestra de reflexión. SIC es otro programa que recorre el país mostrando, no sé, recursos naturales o hablando de temas profundos que tienen que ver con nuestra nación. ¿Qué es el rating? ¿Qué tienen definitiva? ¿Y cómo se mide el rating? El rating está medido en AMBA y el rating es mentiroso respecto a este canal nacional. Cuando vos salís de la General Paz y yo que recorro el país porque voy a visitar nuestras radios, la gente me cana en siete. O sea, lo que pasó con la televisión pública y el Mundial de Qatar es un ejemplo rotundo. O sea, los argentinos y argentinas eligieron la televisión pública para ver ese evento y también eligieron nuestras redes, nuestros medios digitales. Lo que pasó en nuestros medios digitales fue increíble porque la empresa que nos daba el servicio de CDM, que es el del streaming, cuando jugamos con México, nos bajó la palanca y dijo no podemos seguir satisfaciendo porque la demanda que está teniendo el canal no nos permite seguir sosteniendo el servicio para otras empresas, por lo tanto los dejamos a ustedes, no tenemos posibilidad y tuvimos que cambiar de empresa en el medio del Mundial. La final de Argentina-Francia tuvo un millón quinientas mil conexiones. Esto además de los cuarenta puntas de rating de la televisión abierta. Entonces, digo, me parece que no se mide esto. El resto de los eventos que pasan en el canal lo ves con el Festival País, con los festivales, lo ves y pones un evento característico, una transmisión desde el Centro Cultural Kirchner o desde donde se haga. El canal tiene una penetración muy profunda, es muy querido y esto no se mide porque no conviene. Y entonces, ahí sí creo que hay un déficit del Estado de no encontrar una herramienta para decir cómo se ve y cómo se escuchan sus medios públicos porque en definitiva es su instrumento de comunicación o debiera serlo. Rosario Lufrano, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un gusto tenerte en nuestro programa. En la mañana de Juan Domingo. El placer mío. Martín y a todos, muchísimas gracias. Gracias por haberme permitido compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo y estamos pensando. Muy amables. Un cariño muy grande. Igualmente. Cariño al equipo. A María y a las chicas. Es cariño. Cariños. Todos te queremos. Yo también los quiero y las quiero. Nori, beso grande. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.